Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este nos envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Bienvenidos a una nueva entrega del Alerta de Spoiler, noticias, novedades, eventos y las mejores filtraciones. Con la mejor energía, con el mejor ánimo y de la mejor forma para que tú conozcas, entiendas y sepas cuáles son los eventos que se van a venir y ya estés preparada. Aunque ya con el preámbulo ya de la llegada de Eris SS, ya la tenemos en la versión china. Es decir, desde el día de ayer ya los summons por este super personaje ya están activos con lo que ya podremos empezar a analizar cómo es la llegada, la permanencia y cómo funciona Eris en el galáctico chino. Aunque yo siempre he dicho que los chinos juegan raro, así que no hay que fijarse o guiarse mucho por cómo se utiliza allá. Aquí en Global es otro mundo. Pero ¿por qué estoy trayendo a colación el tema de Eris? Pues muy sencillo, a la fecha del día de hoy ya has pensado que mañana inicie el año nuevo chino y ya ese país prácticamente cierre sus puertas y se vayan todos a vacaciones. Esperemos que el chino pendejo percanta. No se vaya a caer en el alcohol y no vaya a terminar en una calle con los calzones abajo y un negro mandinga mirándolo fijamente. Por favor, chino pendejo, no caigas nuevamente en esa tentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Miren, muy sencillo, no tenemos a la fecha, por ningún lado, la primera pista que despista con la próxima unidad. Es decir, el miedo que yo tengo es que tengamos que esperar la terminación del año nuevo chino para poder conocer a este personaje. Más, sin embargo, esperemos a ver si de pronto el lunes amanece la pista que despista. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con el tema actual del Galáctico? El Galáctico como tal siempre va ceñido en los personajes que van saliendo. Esperemos entonces que la próxima unidad que vaya a salir sea, digámoslo así, uno de los que están inmersos en este póster. Esto como tal sería, para mí, una de las pistas más fuertes que podemos tener en cuanto al próximo personaje. Es decir, los compañeros del poderosísimo Oneiros SS tendrían que llegar, creería yo, que en una versión EX. Eso es lo que yo pienso. Ahora bien, ya pasando a la realidad del Galáctico, tenemos algo bastante interesante. Es que a dispensas de la llegada ya del Sith de Capricornio, ya todos saben que es el personaje oficial. Y que ya el día sábado y el día lunes debes hacer el intercambio de gemas, puesto que ya el Sith se encuentra en Galáctico. En, ya se encuentra, disculpen, en campo, en duelo sagrado. Entonces, en ese orden, tú debes entrar a duelo sagrado y empezar a probarle al Sith cuáles son sus habilidades, cuáles son sus sinergias, cuáles son sus mecánicas, aunque duelo sagrado es un mundo totalmente distinto al Galáctico como tal. Sí puede ser un punto de partida para que tú empieces a referenciar este personaje, analizar este personaje y a mirar cuál es la posibilidad que tendría al momento de sacarlo y amarlo dentro de tu cuenta. Es decir, si realmente lo necesitas o si no. Yo, desde mi punto de vista, le doy un 95%, un 90% al Sith para personajes como, digámoslo así, como un personaje necesario. Así que entra al Galáctico y pruébalo. Por otro lado, te cuento, te recuerdo y te comento que ya prácticamente tendremos activa a la renacida de Cardia Scorpio. La renacida de Cardia Scorpio debe llegar sí o sí para la próxima semana. Esa renacida de Cardia nos va a hacer el preámbulo de la renacida de Alon SS. Cardia Scorpio lo vamos a tener como, o sea, para poder empezar a sacarlo para la semana que viene. Yo pensaba que esta semana íbamos a tener partes en su tienda, pero por ningún lado las encuentro. Es decir, que por fin arreglaron ese book. Cardia Scorpio, un personaje extremadamente complejo para que tú lo utilices como un caballero. Cardia Scorpio, digámoslo así, secundario, pero con mucho poder al momento en que cumpla muchos requerimientos y esté en la alineación perfecta. Por otro lado, muchas personas me han criticado. Me han dicho, ah, albatrón, ¿tú por qué te pones a decir que no gastemos los meloquetones? Que nos vamos, que dejemos pasar las, ¿cómo es? Las skins que hay aquí en el evento de Luna de Barro. Que lo más importante, que lo más importante es la renacida. Que lo más importante es tener la renacida y no la skin. Que la diferencia, muchos dicen, entre una cuenta free to play y una cuenta pay to win es el pabellón de aspecto. Bueno, aquí vamos a partir en algo muy importante, el cual es que toda cuenta, toda cuenta, al momento en que salga una renacida, ya si el caballero es totalmente top, va a quedar con un caballero menos, totalmente top, al estilo de Thanatos, al estilo de Canon de Géminis, al estilo de muchos caballeros que con su renacida lo revivieron Orfeo y en su momento. Entonces, cuando un caballero es así de importante, créanme que es importante guardar las piedras por la renacida. Cuando es un caballero al estilo, por ejemplo, de Cadia Scorpio, yo sí miría entonces por el gasto en las skins. Aquí les doy un pequeño, una pequeña contribución de cuál es el tema en cuanto al versus eterno, la batalla eterna de renacida versus skin. Para que por favor lo lean, lo analicen y lo dejen en sus comentarios. Lo que sí te digo es que la renacida de Alon ya está cerca, es una renacida que vas a tener que sacarla obligatoriamente y esos 85, 80, 90 piedras, eso depende de la probabilidad del juego, del algoritmo gacha, cómo nos coloque, cómo nos programar, si sacamos una pieza con 14 piedras o si sacamos una pieza con 12 piedras o si sacamos una pieza al momento en que simplemente hemos gastado 6, todo depende de probabilidad. Yo coloco un promedio de 85, 90 piedras totales para poder sacar una renacida completa. Te recuerdo que la renacida de Alon es totalmente necesario. Ahora sí, por fin nos vamos a el alerta spoiler. Perdónenme que el video sea tan largo, pero necesito dejarle toda esta aplicación para que la gente tenga claro cuál es el escenario en contexto, todo lo que se avecina. Ahora, primer evento súper importante, Cazador de Tesoros. Cazador de Tesoros se viene sí o sí para la otra semana. Y bueno, ¿qué tendrá Cazador de Tesoros de especial? Bueno, tengo la información de que esta skin de Artemisa Lunar va a llegar. Bueno, me imagino que va a llegar dentro de Cazador de Tesoros. Lo que sí te digo es que esta skin va a llegar como contenido. Y aparte de eso, Cazador de Tesoros también lo vamos a tener. Entonces, como todos saben, Cazador de Tesoros es un evento extremadamente costoso. Un evento muy, muy costoso que, digámoslo así, no muchos pueden acceder. Lo que sí te digo es que tenemos una modalidad ahora mismo que con Huawei Algar España puedes obtener el 10 y 15 de evolución en todas tus compras y puedes tratar de sacar esa skin de Artemisa mucho más barata y completar Cazador de Tesoros. Simplemente descarga y instala, configurar en España y disfruta de la mejor devolución del mercado. Bueno, ¿qué otra cosita tenemos aparte de Cazador de Tesoros y la skin de Artemisa? Tenemos entonces el regreso del Torneo del Caos que lo vamos a tener en su formato de Isla de la Reina Muerte para el día domingo y sábado. Te recuerdo que si eres una cuenta que no tiene mucha fuerza, espérate hasta Galáctico a última hora, has torno al caos y listo. De esta forma tratas de evitar cruzarte con los cacharotes, con los megadolones y de esa forma tratar de ahorrar diamantes y doritos como tal. También vamos a tener la Rueda de la Infortuna que son siempre las mismas tres pendejadas que siempre salen. Ahora bien, tengo un evento, también vamos a tener la tienda de Artemisa, la tienda de Pandora, la tienda de Pandora que siempre da el 60, 75% de las mismas pendejadas. Y por último, tengo un evento que no sé realmente qué es. Es este evento que está aquí en pantalla, que te lo traigo para que me ayudes en comunidad y me ayudes a saber qué es copias activas. Realmente no sé si copias activas sea ya la, digámoslo así, valga la redundancia, la activación por fin, digámoslo así, de los volúmenes de habilidad en Campo Honor. No sé si realmente la próxima semana ya con eso de copias activas ya nos vayan a meter aquí el nuevo ciclado. Lo que sí sé es que Campo Honor tiene una actualización que viene del año pasado, que ya está en China y que nosotros no la tenemos. Esperemos que copias activas sea entonces la actualización de los volúmenes de habilidad de Campo Honor. Y ahora para terminar el video, te digo, te cuento y te comento que al ser hoy viernes, señoras y señores, por favor, recuerden que tienen que haber terminado todos, prácticamente todo, lo de la semana. 12 templo de Hades, Torre del Sello, 5 picos, desafío a la cumbre, todo para poder obtener las cosas. Ah, y otra cosita que se me olvidaba, ¿cuándo regresará y cuándo llegará por fin el gacha de flores? ¿Será que vamos a tener entonces un, digámoslo así, un mes pasado por un verano tremendo en el que no vamos a tener nuestro gacha de flores? Yo lo que te digo es que ya, en el horizonte cercano, huele a flores, huele a flores, así que, uy, ahí se me fue otra clase de eventos, discúlpenme un segundito. Ese gacha de flores lo vamos a tener entonces, vamos a colocarlo así y vamos a pausarlo. Ahí está, pausadito el gacha de flores. Bueno, ese es el gacha de flores que se viene, ya saben, se me fue un video que no era, pero no importa. Ya saben que el gacha de flores ya viene cerquita, así que, por favor, a esperarlo sí o sí. Por ahora, hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. También espero que prontamente tengamos la identidad o la primera pista que nos muestre el próximo caballero. Podría ser, yo doy mi voto de que se viene un Zapuri. Puede ser que se venga Máscara de la Muerte Zapuri o que se venga Afrodita de Pisces Zapuri. Amanacer y veremos a ver si es uno de este póster o el que quiere el Galva. Por ahora, hemos llegado al final del video. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva les dice ahí. Hasta la próxima, nos vemos.